Carbon Fiber Music Oye, porque a veces son muchos los ignorantes que quieren ponerse a prueba pero ya nosotros no nos probamos y ahí es que la muerte se los lleva a veces somos muchos en común pero siempre están los que se ponen el traje de buzo y trabajan por debajo del agua y se esconden detrás de la situación como si la calle no supieran Pero na, sigan corriendo por la de ustedes pa' que sientan que David Octorque de la calle que con la vida nos queremos abrazos Dicen los chinomini le hablan la experiencia de la calle presentando la cuarta generación directamente desde la selva de cemento donde si no se dejan llevar, se guayan Placa, 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 placa Aquí no existe el miedo, aquí nos matamos Placa, 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 placa Yo no le temo a los nombres y si eres hombre nos matamos Placa, 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 placa Aquí no existe el miedo, aquí nos matamos Placa, 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 placa Yo no le temo a los nombres y si eres hombre no es hombre Que trajo la moda de andar bailando breaking con la soda PR, grábame temprano que mañana voy pa' coda Tengo 17 años encima, my brother y cuando el vaso de la sangre se rompió anonimo y se la bebió toda Mera guambo, el que es real nunca camina sambo Hay cortas pero si son muchos sacando los tambos Los largos con los R son los rambo Dale, tírenme el que quiera El que me toque va a pasar por flambo Desde que salió esclava están a disco Yo sé que tú me has visto No mire tanto te va a quedar vico Muchos veces yo alergico a los maricos El chamaquito de la nueva Alguien más está haciendo party en todas las discos No hay amañarse Placa, 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 placata, placata Suenan corte y las escobas Recuérdate que siempre aprende el que enrola Las calles están calientes Ten cuidado con lo que dígatelo Tanto en la cara y te sale por la barriga No somos de aparentar Pero no significa que de ustedes El negrito se vaya a dejar Campeo solo ando solo Si de todos modos cuando explota el peo Tú lo ves como te dan de codo Super J anda guiando Juanbo en la parte de atrás enrolando Andamos cazando A todo el que se preste Con nosotros que no se manifiesten Aquí lo que hay son palos guiados por demente Placa, 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 placa Aquí no existe el miedo, aquí nos matamos Placa, 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 placa Tú nos detemos a los nombres Y si eres hombre nos matamos Placa, 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 placa Aquí no existe el miedo, aquí nos matamos Placa, 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 placa Tú nos detemos a los nombres Y si eres hombre nos matamos Empieza el día Par de pasos que empiezan con el izquierdo El celo es modo avión, yo no me pierdo Y es que ella me aborrece que me digan Sigue vivo, eres un pitcher Si yo siempre estoy en el estudio Fumando los bleachers Van a explotar como botellas de champagne A veces ando el mago, a veces plane Pero no te la busqué baby Porque me transformo en un mafén Y saco todos los palos que tengo guardados En Hall of Fame Y suena placa, 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 placa Me sobreviví este racata cuando mandan con el acá Mi hermano te duermo en la hamacá Y si dicen que son hombres pa' que explote el pasto Y te bajen pa' acá Brother en mi vida no hay estrogola Que hay gente que se ocupa de que no te vuelvan a encontrar ni en Google A nadie le conviene tener trouble Tenemos alfileres pa' explotar a to' el que vive en una bubble Desde la cuna ya sabía que iba a ser gran buen negocio Pasó, pasó por ciento, yo tengo jefe en mi socio Diez mil pesos que cojas en mí mismo los inviertos No me pidan de los temas, regalías ni conciertos Siempre hay mismas ideas, científico en un Porsche Con un doble cabidón y una gatita de caché Amigos ya no existen de la lista a los taché No sé si fue la fama o todas las veces que chiche Que se chimaron, mi nombre por el piso lo tiraron Total no lo sabían, lo demás se lo inventaron Que si bebo, que si fumo, que si perco yo consumo Que me paso con bichotes pa' tirar bolas de humo Cabrona, no entienden que yo soy la diferencia Los viejos tienen miedo, en los nuevos no hay competencia Los vivos están aquí, los muertos están en el cielo El cárcel se calienta aunque lo hagan con hielo Me digo en la zona, el ambiente está ardiente Ando con muchos delincuentes, mandan caliente Hacen milas de la muerte, así se bate el cobre No se la viva que cante Aquí nadie es invencible Si cometes tú la vayas placata, no se tiene Plaga, 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 plaga No se hagan problemas The nuclear weapon The heat machine The heat machine Oye Chino Mini La presión de la caja Aquí no somos finos La máquina de la caja La machina de la caja La machina de la caja La chuleta que esta gente son de plástico Jajajaja Juan Bo Tu sabes, que se dio el Junte Carbon Fiber Music